¿Qué tal amigos? Yo soy Ricardo Domínguez y como siempre les doy la bienvenida a este su canal de Estilocracia donde aprenderemos que el estilo no es algo con lo que se nace. El estilo se aprende con el tiempo y en el camino. Y hoy vamos a hablar de la imagen o look de los hipsters. Aquí están, son muchos y verdaderamente pues tienen su estilo. Si nos gusta o no nos gusta el estilo de los hipsters es completamente aparte, pero de que aquí están, aquí están y aquí van a permanecer. Y este estilo hipster es una reminiscencia de los años 40 y hay que aprender a usar muy bien este estilo. Les vamos a dar a ustedes unas recomendaciones para que no se equivoquen. Yo les voy a decir cómo usar una cuallera blanca para conseguir unos looks hipster. ¿Qué tal estimados estilócratas? Hay elementos indispensables que todo hombre debería tener en su guardarropa. Pues desde una camisa a un pantalón pueden configurar una gran variedad de estilos y atuendos sin necesidad de comprar mucha ropa. Por ello, hoy tomaremos las playeras blancas como uno de esos elementos indispensables para armar un estilo hipster con 5 outfits diferentes. A continuación, hoy en Estilocracia, te enseñaremos a hacer 5 outfits hipsters con una playera blanca. No necesitas más. Outfit clásico. Este primer outfit consta de usar esa playera blanca de cuello redondo, unos jeans azul oscuro y como accesorio unas gafas de sol. Es esencial que sea de cuello redondo, pues los hipsters se caracterizan por la moda de los años 40 que tendía a la silueta cuadrada y más holgada. Con este outfit nunca fallarás. Outfit dominó. Consta de una playera blanca de cuello redondo, una chaqueta de mezclilla negra, así como unos jeans negros, unos tenis blancos con franjas negras, si es posible, unos adidas. De accesorios, puedes usar desde unos collares de caucho, anillos y pulsera de plata, un reloj plateado o unas gafas de sol oscuro. Sin duda, un outfit que no necesita de mucho, pero que te brinda un aspecto atrevido y seguro. Outfit a cuadros. Para este outfit hipster, con playera blanca de cuello redondo, necesitas usar pantalón de vestir azul marino y una playera de franela del color de tu preferencia, pero combinado con botas. Por ejemplo, si la playera de franela es azul roja, usa unas botas de colores tierra. Recuerda que no deben cerrarse para que luzca la playera blanca. De accesorios, usa un reloj o un collar. Outfit casual. Un outfit desapercibido como hipster, por su aspecto casual y urbano. Consta de unos jeans de tonos claros o deslavados, junto a unas botas de colores neutrales, como el color mostaza. Encima de tu playera blanca, usa una chaqueta de mezclilla de color oscuro u opaco, desde un verde oscuro a un negro desgastado. De accesorios, usa un reloj o pulseras de plata. Uno de los outfit hipster preferidos por los que inician en este estilo. Outfit de borrego. Este look consta de unos pantalones de vestir negros de corte skinny, unas botas o botines negros. Encima de la playera blanca, viste una chaqueta de mezclilla con borrego en el cuello. Si no tienes una chaqueta de mezclilla con borrego, usa cualquier chamarra, suéter o chaqueta que tenga detalles con borrego. Un outfit reconfortante, relajado y atractivo. Estos fueron los 5 looks hipsters que se pueden armar con una playera blanca que todos tenemos en nuestro armario. Si quieres más videos con este tipo de temática, déjanos tu opinión en los comentarios. Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Los esperamos en el siguiente video. Amigos, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención. Les pido que le den like al video, se suscriban al canal y toquen la campanita para saber que hay otro video más en el aire. Muchas gracias.